¡Suscríbete! ¡Gol! De Belgrano de Córdoba le pegó Márquez, Orión, el picante, Orión y ahora sí el picante. César Pereira para que Belgrano le gane en la bombonera. Para que Belgrano le gane a Boca, 3 a 1 el picante. Y para cerrar una noche fantástica del picante Pereira en lo individual. Gravitante, decisivo, determinante, desarmado Boca defensivamente. Desarmado Boca. Aquí el remate, el rebote y el picante por 2. Otro rebote de Orión, desguarnecido. El Kuki Márquez hace una jugada fantástica. Con buena técnica, con un gran sentido colectivo. Para eso lo puso. Fue atildada la resolución de Sielinski de mandarlo a Márquez a la cancha. Porque obviamente con un equipo tan abierto defensivamente como estaba Boca. Márquez podía canalizar esas grietas defensivas. Y vaya si lo aprovechó. Un décimo gol del...